Los accidentes de tránsito siguen a la alza en el Pacífico Sur del país. Colisiones, atropellos, vuelcos son parte del entorno durante estas primeras semanas de 2024 en las carreteras de esta parte de Costa Rica. Escuchemos el dato actualizado de la Cruz Roja Costarricense del despacho regional que tiene la Benemérita para esta zona de Costa Rica, para el Pacífico Sur, acerca de las atenciones en cuanto a accidentes de tránsito que llevamos en este 2024. En lo que llevamos de este 2024, el 1 de enero a la fecha de la Cruz Roja Costarricense ha brindado la atención a 159 accidentes de tránsito, siendo 80 colisiones, 67 vuelcos y 12 atropellos en la zona sur del país. Excesos de velocidad son parte de las observaciones que hace la Policía de Tránsito y que pueden estar ligadas a este aumento de accidentes de tránsito con saldos graves, con saldos fatales en carreteras de la región Brunca. Sí, tuvimos lamentablemente la pérdida de vidas humanas a partir de primero a la fecha, llevamos cuatro muertes en carretera, de las cuales tres de los siniestros han sido con vehículos tipo camión, uno con una motocicleta, que es lo que tenemos al día de hoy. Maynor, ¿los excesos de velocidad siguen siendo una de las principales causas? Correcto, definitivamente es como la causa principal, ¿verdad? Hay que ver los resultados o los daños cuantiosos que ocasionan cuando se genera un accidente de tránsito con un muerto en sitio, que llamamos nosotros, donde hay daños materiales cuantiosos, inclusive las estructuras de los vehículos quedan totalmente destrozadas, incrustadas a las personas dentro de esas estructuras, ¿verdad? En la mayoría de los casos o hay desprendimiento de partes del cuerpo y entre otros factores que inciden en que hay un factor de tema o un tema de velocidad. De hecho que ahorita bloqueé la parte de la región nuestra, hubo un muerto en la ruta 34, y el sector de Jacob y esos, han habido varios muertos también, gente aquí de la zona lamentablemente, que ha cobrado vidas, igual vemos un tema de un factor de riesgo que es la velocidad. Aquí lo que se presta es que la carretera es ancha, tiene rectas y eso la gente lamentablemente lo aprovecha. Sí, lamentablemente lo aprovechamos para mal, ¿verdad? Que es para correr, deberíamos más bien entender que tenemos más amplitud para manejar más tranquilamente, no hay congestionamientos, entonces debería aprovecharse de eso para circular a una velocidad moderada, no obstante, el sentido común del buen tico es más bien acelerar. Tenemos buen espacio, tenemos amplitud, como decimos coloquialmente, metamos la chancleta y eso es lo que nos está causando ese tema de mortalidad. ¿Qué está haciendo la Policía de Tránsito en cuanto a controles, en cuanto a esas labores que realizan en carretera para intentar bajar esta cifra que viene en aumento durante estas primeras semanas del 2024? Escuchamos. Aquí lo que estamos apostando es el tema de controles en adelantamientos, por ejemplo, en zonas donde haya volveza amarilla, lo que es el tema de velocidad, controles de velocidad, adelantamientos e intersecciones, básicamente lo que se puede hacer humanamente, lo que podemos hacer es el tipo de controles, ya lo demás queda en la conciencia de la ciudadanía, en lo que es el tema de cuando no hay inspectores de tránsito que no hagan ese tipo de respetos o que conduzcan a velocidades bajas. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que hacen las autoridades? De momento que salgan con tiempo suficiente para el lugar donde ocupen desplazarse, para que no anden corriendo, un llamado a los vehículos pesados a andar con la vía de seguridad y en el momento, por ejemplo, a la hora de utilizar el Cerro de la Muerte o la ruta dominical, que son de las rutas, igual a la ruta San Vito-Cotobrus, que demos espacio para que los vehículos livianos, entre las posibilidades, no vayan haciendo congestionamiento o se presionen entonces ante una necesidad de llegar pronto a algún lado, ven el mínimo espacio, adelantan, ocasionando un accidente de tránsito por adelantar una zona que no es la correcta. Datos que preocupan, pero que al mismo tiempo deben ocupar tanto a conductores como a policía de tránsito para evitar que más tragedias se presenten en carreteras del Pacífico Sur y en general en carreteras de nuestro país. Reporte en cámaras de Kevin Serrano y un servidor Johan García Gómez para TV Sur Pérez Celedón.